Bueno, voy a cañar, y se den unir. Sé que debiera confesárselo, pero me angustio solo de pensar Y he decidido ocultárselo, por no hacerla llorar Sé, sé que debiera confesárselo, pero me angustio solo de pensar Y he decidido ocultárselo, por no hacerla llorar No, yo no soy fiel como quisiera, me vencen los instintos y animar Me gana la hermosura placentera, y aunque se siente bien, se siente mal Sé que debiera confesárselo, miré sus ojos y me arrepentí No abrí mis labios con agua y calón, y mil besos me di No, yo no soy fiel como quisiera, me ganan los instintos y animar No, yo no soy fiel como quisiera, y aunque se siente bien, se siente mal Mi corazón queda mal Dice que debiera confesárselo, y prometerme que voy a cambiar Pero si ella me conoce bien, no la voy a engañar No, yo no soy fiel como quisiera, me vencen los instintos y animar Me gana la hermosura pasajera, y aunque se siente bien, se siente mal Sé que debiera confesárselo, miré sus ojos y me arrepentí Lave mis labios con agua y calón, y mil besos me di No, yo no soy fiel como quisiera, me vencen los instintos y animar Me gana la hermosura pasajera, y aunque se siente bien, se siente mal Mi corazón queda mal No, yo no soy fiel como quisiera, me vencen los instintos y animar Me gana la hermosura pasajera, y aunque se siente bien, se siente mal Mi corazón, que la ama